Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chullito Jardinero. El día de hoy te voy a enseñar cómo cultivar hermosas rosales pitimini o rosales miniatura. Bueno, aquí en mi ciudad es difícil encontrar estos rosales miniatura. De hecho, esta semana voy a ir por otros tres, otros cuatro, porque generalmente los rosales pitimini que se suelen comprar, queridos amigos, en lo que es primavera. Ya en verano es difícil a veces encontrar estos rosales miniatura. Entonces, siempre que encuentres un rosal miniatura, aprovechalo porque vuelan, se van muy rápido y son plantas realmente bellísimas. Los rosales miniatura no son muy difíciles de cuidar. De hecho, son bastante sencillos, pero te voy a dar algunas recomendaciones a la hora de comprarlos. A veces pasa que nos venden rosales miniatura muy pequeñitos que ni siquiera están bien enraizados o solamente se trata de una varita floral enterrada. Cuando tú compres un rosal pitimini o un rosal miniatura, lo tienes que comprar que esté grande como este y que esté bien enraizado. Este, por ejemplo, pues es un solo rosal y viene en una bolsota, pero está grande. A veces venden rosales pitimini así muy chiquititos en bolsitas pequeñitas. Esos rosales no te van a funcionar, amigos. Yo ya he comprado rosales de esa manera y terminan marchitándose porque no tienen la suficiente fuerza para seguir creciendo. Entonces, siempre es bien importante que un rosal pitimini lo compres así, mira, grande y bien dado, para que de esta manera lo puedas sembrar en otra maceta y no se te vaya a marchitar. Yo voy a ir a traer una maceta llena de tierra para poder realizar este trasplante. Que sepas que a los rosales miniatura les gustan mucho las macetas grandes. Igual, no tan exagerada, ¿verdad? Pero una maceta bastante grande que triplique más o menos su tamaño y que le quede bien para que el rosal pueda vivir a gusto. Que crezca, que no se deshidrate, sobre todo el deshidratarse es lo que hace que los rosales miniatura pues no sobrevivan. Otro detalle también es el frío. Son rosales que no les gusta mucho el frío, pero si vives en América Latina vas a ver lo lindo que se te dan. Y si te estabas preguntando si los rosales miniatura se pueden sembrar directamente en tierra, sería lo mejor. Cuando sembramos un rosal miniatura directamente en tierra, este va a crecer enorme y nos va a dar muchas flores. De hecho, podrías hacer un arrocedal con solo rosales miniatura que estén solo sembrados en la tierra y vas a ver lo lindo que se te van a dar. Es muy común que en las escuelas primarias aquí en México lo siembren en lo que son unas jardineras y se ponen bellísimos. Un detalle es que los rosales miniatura no dejan de dar flor durante todo el año. Pueden florecer en invierno incluso. Siempre están en flor. Claro, después de florecer ellos se toman uno o dos meses de periodo de descanso, pero vuelven a florecer. Y si tú los alimentas y cuidas bien, siempre vas a tener flores. Otro detalle que es bien importante antes que se me olvide es que los rosales miniatura no se podan. Los rosales miniatura no se podan. Se sabe que las rosas en general, los rosales de té, se les poda muy fuertemente en lo que es la temporada de otoño. Se dejan casi peloncitos por los rosales miniatura no se podan. Yo cometí el error de podar los primeros rosales miniatura que tenía y ya después supe que no se debían podar. Pero bueno, ya era demasiado tarde. Mientras menos los podes, pues más rosas vas a tener. Lo que sí se puede hacer es un despunte. Eso sí se puede hacer un despunte que generalmente se hace una vez al año y se hace cuando el rosal está descansando, que puede a veces descansar en lo que es el mes de enero o de diciembre cuando hace mucho frío. Ahí sí se puede hacer un despunte, pero un despunte bien ligerito. Y bueno, voy por una maceta para sembrar esta belleza de rosal. Y bueno, ya traje una maceta. Quiero que la veas. Es una maceta grande, muy grande de hecho, bastante grande, pero suficiente grande para que quepa nuestro rosal cómodamente. Recuerda que yo siempre te voy a recomendar las macetas de plástico. Son muy funcionales, pero también puedes intentar con una maceta de barro o de concreto, pero que sea lo más larga que puedas, lo más profunda que puedas. La profundidad es algo que le gusta mucho a los rosales. Voy a pasar a retirar la bolsa y a sembrarlo. El sustrato que voy a estar utilizando, pues es tierra normal de jardín, tierra suelta, les gusta mucho. Puede ser tierra negra. Aquí al rosal no es necesario que le pongas polvillo de coco. No es necesario que le pongas, por ejemplo, tanta perlita. No, los rosales son plantas pues muy, digamos, no son tan quisquillosas como las violetas africanas. Claro que no. Ellos se adaptan muy bien a la tierra, solo que sea una tierra llena de nutrientes. Puedes ponerle tantita hojarasca. Claro que a los rosales les encantan los abonos, pero pues no es una tierra que nos esté exigiendo polvillo de coco, perlita o corteza de pino, ¿no? Como si lo hacen otras plantas. Ya que lo cambiamos, pues ya lo podemos poner tierrita para rellenar. Los rosales no es necesario que le pongas hormona enraizante. Ellos se enraizan muy bien, sobre todo cuando tienen un cepellón que está tan bien cuidado como este. De hecho, si te das cuenta, parte de la tierra en la que está este rosal es un poquito de arena. Sí puedes poner arena, ¿por qué no? Pero pues no demasiado. Y tampoco es que la necesite mucho. Solamente que la tierra sea una tierra de buena calidad, una tierrita que esté bien esponjosa. Les encanta mucho la tierra negra, los rosales. Y realmente lo que hace el cuidado del rosal pitimini, pues es que lo cuidemos también del exceso de sol y que le demos sus riegos. Los rosales pitimini les encanta el agua. Podemos regar incluso hasta dos veces por semana si hace mucho calor. Con una vez al mes podríamos de mantener estos rosales bien contentos, pero si no, más o menos, que los vengamos a trabajar y que los vengamos a regar. Como lo que sería, pues que amigos, una vez a la semana con eso tú vas a estar bien contento y bien feliz. Entonces amigos, pues son las opciones que hay para cultivar plantas y que tenemos aquí en nuestro jardín. ¿Qué te parece amigo? Esta hermosa maceta. Mira qué bonita se puso con los rosales. La vamos a poner bien bonita y que se quede bien feliz y contenta. Las rosas son bellas, amigos. Muy, muy, muy bellas. Y las puedes tener y conservar bien contentas. ¿A poco no? Mira nada más qué bonito y qué fácil ha sido cuidar este rosal. Ya que lo tenemos plantado en una macetota, ahorita te enseño la maceta tan grande que tenemos, pues hay que regarlo. Los rosales pitimini les gusta mucho el agua. Hay que regarlo muy bien. Puedes regar una maceta grande más o menos con medio litro de agua. Incluso con un litro de agua. ¿Por qué no? No sé por qué estoy dando cantidades, pero bueno, también se usa. Se pueden mojar las hojas de los rosales pitimini. Claro que sí se pueden mojar, pero yo no te lo recomiendo mucho porque si mojas demasiado puedes mojar lo que son los pétalos de las flores y eso va a dañar mucho tu rosal miniatura. Entonces, de preferencia, si vas a regar, intenta no mojar lo que son las flores para que nos duren más tiempo. Ya cuando las flores están secas, pues entonces sí podemos regar un poquito las hojas para que se humedezcan. Los rosales pitimini florecen en oleadas, más o menos. Como ya mencioné, florecen mucho. Vamos a suponer que, o por ejemplo, pues es diciembre. Curiosamente, aquí en México no está haciendo tanto frío. Es diciembre. Yo compré este rosalito en diciembre. Va a estar en flor más o menos un mes, a veces dos meses. Ya por febrero él va a descansar unos dos o hasta un mes, más o menos. Hay rosales que les gusta descansar hasta tres meses, pero normalmente depende del tamaño de la rosa, el rosal pitimini, pero por norma un mes sin flor, sí lo vas a tener. Y en ese mes aprovechas para regar las hojas, para poner un buen antihongo, para poner mucho jabón o para que el rosal se restablezca también, que es lo que te decía. Y otra vez, pasando ese mes, él va a volver a florecer copiosamente, porque como ya mencioné, ellos florecen en oleadas. No es que siempre estén en flor, no. Florecen en oleadas. De repente también hay alguna que otra flor perdida. Por ahí de repente hay una perdida que no está floreciendo bien. Y no te olvides que cuando tienes tu rosal pitimini, es bien importante que apenas se marchiten las flores, como en el caso de esta flor, hay que venir y quitarlo. Se corta hasta donde está este muñoncito. Aquí si te das cuenta, aquí está la varita y se corta lo más bajo que se pueda. Recuerda que tengo videos hablando de la poda de los rosales. Entonces, te vamos a cortar aquí y de ahí va a florecer después nuestros rosales, después de un tiempo. Ahora, ten cuidado de no colocar los rosales pitimini en lugares muy calurosos. Si tú tienes, por ejemplo, un jardín donde hay piedras, donde hay concreto, cemento, la temperatura rebota y se vuelve muy caliente. A ellos les gustan los climas frescos. Si tú tienes una sombra ligera, puedes colocar ahí tu rosal pitimini. Hay gente que los coloca a sol directo y claro que se pueden colocar los rosales pitimini a sol directo. Siempre y cuando tengas algo de árboles, tengas, por ejemplo, pasto o tengas un piso de tierra, se puede. Pero si es un piso de concreto y los pones en maceta, esos rosales van a sufrir mucho porque al estar en contacto con esa temperatura se van a deshidratar y las macetas no los protege muy bien. Yo, por ejemplo, estos rosales los tengo con malla sombra del 50% y les va fenomenal. Si tú quieres ayudar a tus rosales a que se pongan bien bonitos, no se te quemen, no se te deshidraten, sobre todo si son pitimini, puedes ayudarlos con una malla sombra del 50% o 30% y vas a ver qué bonito se te va a poner. Van a estar bien verdes, no se van a quemar. El rosal pitimini también se puede tener dentro de casa siempre y cuando esté en una exposición muy luminosa, muy, muy luminosa, como en una ventana muy, muy grande. Se pueden tener, se da esa casualidad, pero recuerda que la casa generalmente el ambiente es tan seco que deshidrata bastante la tierra y deshidrata mucho los rosales. Entonces hay que estar regando frecuentemente o pulverizando lo que son las hojas. Así que cuando tenga rosales pitimini dentro de casa, lo mejor sería dejarlos dentro de casa en lo que están en flor y una vez que se terminó esa floración poderlo sacar porque el aire fresco les encanta y pues nuestras casas a veces son excesivamente secas para un rosal que requiere cierta humedad como el rosal pitimini. Espero que te haya gustado este video. Tendré más videos de rosales pitimini pronto en donde te estaré comentando más cuidados de estas bellas plantas. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.